Buenas buenas youtube hoy día vamos a estar jugando Primetime Draven Vamos a ver qué roto está este campeón cuando uno lo juega bien Ya recién matamos la Kaylen entonces vamos a pushar esta línea y vamos a ir a sacar el dragón Con nuestro support y nuestro jungla que recién mató nuestra línea aquí mismo La zona y yo estamos en camino para empezar esto Bien yo lo voy a empezar dale zona podemos hacer esta cosa Oye pero Udyr ¿dónde está el Udyr? Don Cangrejo ¿tú no eres Udyr? Udyr por favor ¿dónde está mi jungla? Ahí está ahí está buena buena menos mal que llegó este weven si no la zona y yo creo que íbamos a modir Aquí estamos sacando un gratis dragón los primeros 6 minutos Uy la concha de tomar el Soraka Curia déjame en paz y chau nos vemos Ok aquí estamos pushando ahora la torre weven pero yo no quiero botar esta torre Voy a dejar que los minions hacen el trabajo yo soy Draven yo no tengo que botar la torre Vamos a ir a comprar nuestros minions aquí vamos a sacar la torre aquí buscando comprar un Infinity Edge Entonces déjame esperar que los minions... ¿Minutes? ¡No! ¡No sacaron la torre! ¡No te creo! ¡Oh no! Ahora no puedo comprar estos de aquí vamos a comprar botas nomás ¡Minutes! Yo les tenía confianza weven ¡No! ¡No! Bueno Philo no importa Oye pero ¿qué está pasando acá? Mira a ver el Zed flasheando en la jungla ¿dónde está? Aquí está la Soraka dándole vida y aquí estoy yo ¡Buenas Zed me presento! Me llamo Draven conchito madre ¿Cómo estamos weven? Soraka ven para acá empresta los cachetes y no le dais color A ver aquí vamos a... Oh la conchito madre me pegó Ahí flasheando a ver si lo matamos weven Aquí voy a sacar doble coche de madre Ven para acá Gracias equipo por ayudarme a sacar este kill weven Oye pero ¿a dónde chucha? ¿Qué wea? Ven para acá weven Oye Zed ¿El Zed la volteó? Zed culiao weven Weven ¿Era mi doble? No weven No te creo ¿Cómo puede ser? Oye me dio culiao pero cuidado weven Cuidado Oh puta la weven Estoy cagado aquí Corre weven Warwick culiao déjame en paz weven A ver si puedo matar al Warwick aquí Yo creo que estoy muerto Porque el Zed está aquí Vamos a voltear Heel weven Usan el Heel Oh weven soy Zed culo de la T Chao weven Nos vemos Cuidate Y aquí viene el weven seco del DRAVE Vengo a gankear esto Corre ven para acá weven Oh weven estoy solo Ayúdeme 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 equipo El Oti del Rambo El Oti Buena zona Oh el Zed weven Cuidado Ya vamos a volver a sacarle la chucha al Zed weven Aquí tengo mi equipo Ahora trata de matarme weven Ahi So acá Ah no Weón no maté ninguno Por lo menos voy a bloquear este Mira soy tierno weven Ahí bloquee el Oti De la Kenny Para salvar mi jungla Recuerda compramos un Pinkword para usarlo Entonces Ah vamos a ponerlo acá Antes que nosotros vamos a comprar Aquí es un buen lugar Para poner un Pinkword Para ayudar tu equipo Ponerlo En el Shhh Oh Conche de tu Madre weven Ahí Por lo menos podemos matar el Don Cangrejo Aquí Y ah Sacar unos Unas monedas weven Porque necesitamos el oro Cierto cabros Cierto Vamos a ir top lane Y a ver si podemos sacar esta torre ahora Porque necesitamos mas plata Al Draven Le gusta una cosa en este juego Y es Plata weven Por algo tengo el pasivo Que cuando agarro todos mis hachas aquí Y saco un kill me dan mas plata A ver mira el rumbo Uy rumbo Como estamos weven A ver voy a seguir pegando la torre Porque no me importa nada Que Oye este weven Que te pasa weven Weven Querís pelear coche Yo te doy pelea weven Como estamos Que esta pensando este loco weven Ya volviendo Yo solamente quería sacar la torre weven Quería matar esto weven Ya vamos a buscar esta linea A ver si podemos sacar la torre Porque Ah No veo nadie en el mapa weven Tanto Tanto M.A.E. Menos Oh Ahi estan todos Yo creo que vamos a sacar una torre gratis aquí Rambucullao Por que quería pelear ahí No lo entiendo weven Bueno Veo que aquí el set viene A ver si puedo hacer algo aquí No tengo mana No tengo tanta vía Voy a campear aquí a ver Que onda Aquí mejor voy a farmear la jungla aquí Y robar la jungla porque Sin mana no voy a poder hacer mucho Entonces Más tranquilo aquí farmeando Y más Seguro Pero Oh Pero weven Quieren pelear Ya voy a ir ahora Tengo que ayudar a mi equipo cuando están peleando Aquí vengo cabros Aquí vengo a matar toda la gente Aquí vengo Viene la penta Que va ahí tirando mi gota Y el set No tiene nada que ver conmigo weven Aquí viene la penta cabros Aquí Sabes que mejor Mejor me voy a ir a combar porque perdimos la pelea Eh Me voy No creo que me van a encontrar Ya Nos vemos cabros Cuídense weven Ya Aquí veo que el set está haciendo la jungla Y se va a recalcar Vamos a hacer el medio Ven aquí pegando el set Recuerda Sabemos que el set está aquí Ven para acá coche A donde va Weven Quería ir a comprar Anda a comprar entonces weven Así tal cual Ahí matando El set Recuerda uno Siempre tiene que mirar el mapa weven Porque si no Un Draven puede matarte Así tal cual Si uno no presta atención Al minimapa weven Ya vamos a botar otra torre y después ir al dragón con el equipo El Echo está usando Teleport Top Y nosotros vamos a poner otro pink como que hagamos el otro Oh Conchidumar el Warwick Teo we Que chucha we Conchidumar el Warwick Ahí vamos a tirar la E para el Warwick y la Kayden Y vamos a escapar A ver si puedo sacar Chao weven No se No se como lo hago Vemos aquí voy por otro kill Vamos a usar el ulti weven Gol Conchidumar Gol Gol No weven Puta la weven Pensé que iba a matar la Kayden ahí Pero está bien weven Está bien Vamos a ir a comprar weven Nos vemos Cuidate Vamos a pushar Paro ahora Estamos aquí en la acumula Oh aquí está el Warwick weven Como estamos weven Warwick weven Ahí estamos sacando otro kill Y a ver si podemos matar esta mala Kayden Puleada acá abajo de la torre No importa nada weven Otro ataque básico Oh ese Krap weven Bienvenidos a la liga de Draven Ahí un tier tanqueando la torre Eh ah Ahí votamos otra torre weven Buenas 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 Ahora Oh aquí encontré el Warwick Aquí vamos a sacar otro kill weven Somos secos con Draven We Que Eh Mi equipo va a sacar un kill Buena buena weven Era un bait no más cabrón Quería dar un kill a mi equipo Yo ya tengo muchos kills Hay que compartirlos Kill Kill Jajajaja Jajaja Gg Easy Pea si Ya acá estábamos Farmeando normal No había nadie acá abajo están todos amadiendo Hay que tener cuidado y voy a sacar estos últimos minis Después de irme a Oh la coche de tomorrow weven Seria que Y también la Seraka Oh puta ahí va a estar golpeando Vamos a flasher La Kaylen también Está bien pagada weven Oye ahí está la Seraka Kaylen pulió a mala vez tan pagado ni se que lo tenía que usar mi yomo con pepa ahora hay afiliadas tenemos que terminar la partida el eco trantando de iniciar matando el ser que me quería voltear Y, osea, Lutea lo mató Pero bueno, estoy buscando doble Golazo, güey, ahí está el ganuncio De las Rackers, Rambo, no me importa que haya una torre aquí, te pueden matar igual, güey Quiero que vi la gente por acá, vamos a matarla también Pero se fue, güey, entonces ya, no olvídalo, güey Oh, aquí el ser horteando el ser, cuidado gente Aquí vamos a tener un ataque básico, cuántas veces tengo que matarte, güey Dominando Mira, lo que vamos a hacer ahora, vamos a gankear acá Mira, vamos a hacer el buen, güey, ir a la jungla enemigo Y, a ver si podemos gankear Rumble y Soraka, güey, creo que ya estamos ¡Dios, nos vieron, güey! A ver si puedo matar Oh, ahí pegando Soraka, no, ven para acá, güey ¿Tú querés morir? Ya dale, entonces te mato a ti Después, ah, 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 ah ¡Eco! Me sacó el triple, güey, ahora el Warwick Oh, me volteó, tenemos el Fajín Y, G, G, güey, Rafa, que tenemos, cántalo, Rafa, cántalo ¡GG! ¡G, G! Ya, cabros, muchas gracias por ver el video Y activar el W y usar la Q muchas veces Aquí otra vez, cabros, recuerda Que fue mi primer video de Let's Play Quiero preguntar a ustedes ¿Cuál campeón les gustaría ver el próximo video? Coméntame abajo con el campeón que les gustaría ver Y, por favor, dale like al video Si quieren ver más tipos de videos como esta Y muchas gracias otra vez, cabros Espero verles en el próximo video Por favor, suscríbanse al canal de YouTube Chao, güey, nos vemos Nos vemos en el próximo video Cuúngál ¿Que es lo que estamos dejando ahora? Vamos ver Entonces, vi a ver Olco Advertido Si El Tornillo 1 2 Gracias.